¡Qué contenta con tu pueblo! ¡Fuente María! ¡Fuente Madre Nuestra! ¡Virgen Amorosa! ¿Cómo no te vamos a amar si el mismo Dios puso sus ojos en vos? ¿Cómo no te vamos a mirar si Jesús te miraba con amor de Madre? ¡Fuente! 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 ¡Y nos preparamos nuestras gargantas para cantar el himno a la Inmaculada! Gracias por ver el video.